Iba distraído y me crucé contigo en la playa San José Y en un instante te encontré sola y me animé a conquistarte Y así fue como yo me enamoré No puedo evitar soñarte cada día No puedo evitar querer acariciar tu piel Sentir tu aroma, volverte loca No puedo ocultar que cada día te pienso más Tus besos me vuelven loco Solo quiero gritar que cada día te amo más Y aclaración que nos presentó La costanera fuimos a recorrer Por tu sonrisa la encarnación me mudé No me arrepiento de haber caído por aquí Pues te conocí y empecé a vivir No puedo evitar soñarte cada día No puedo evitar querer acariciar tu piel Sentir tu aroma, volverte loca No puedo ocultar que cada día te pienso más Tus besos me vuelven loco Solo quiero gritar que cada día te amo más Y aclaración que nos presentó No puedo evitar soñarte cada día te pienso más No puedo evitar soñarte cada día No puedo evitar soñarte cada día te pienso más Solo quiero gritar que cada día te pienso más Solo quiero gritar que cada día te amo más Y aclaración que nos presentó En un instante te encontré sola y me animé a conquistarte Y así fue como yo te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré Gracias por ver el video